¿Qué tal amigos? Vamos a hacer un video rápido para que vean como yo cambio, como le coloco los aros a los pistones. Antes que nada siempre un poquito de aceite. El pistón también. Esta mosquita siempre va para arriba que tiene que coincidir ahí. Y nada que lo tenes acá. Un poco se hace el de abajo. Ya con el otro. Vamos acá para arriba. Nunca abrirlo así. Pues quiebra. Entonces ponemos primero en la parte de abajo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando pones el pistón recorda siempre que esté para el escape ¡Suscríbete!